Esta canción se dedica a mi vecino, Marolito, que es mi vecino, que te cantora, te cantora, ¿no? Padre mío, tú no le faltes a mi madre, mírame tú, padre mío, que si tú eres mi padre, ella es la que me apareció, yo quiero que me la matate nadie, la primera, la primera.